Música Coronando el proyecto de nivel 6 del año pasado, se está haciendo realidad el premio, el viaje a las cataratas del Iguazú, totalmente gratuito, todo cubierto por el municipio de Nerva. Es una experiencia hermosa, el proceso también fue algo muy lindo, la pasamos re bien, creamos vínculos nuevos. Creo que es una oportunidad única la que tuvimos, gracias al municipio. Yo nunca me lo imaginé, y más a cataratas, estamos todos agradecidos. Gracias al municipio se hizo posible, es el último viaje, todos juntos, así que estoy súper contento por eso. Vamos a tener este año nivel 6, segunda temporada, en el que vamos a estar invitando a la participación de todas las escuelas de Merlo, y esto sirve como ejemplo de que lo que muchas veces puede quedar como algo que es difícil de creer, Merlo lo puede llevar a la realidad y lo cumple. Música 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 Música